hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson in springfield mi id es home tonier y voy a disfrutar del evento navidad 2015 qué pasada mira mi zona de navidad que bien está ahora emisión carne misteriosa festiva 1 mejora la gastroneta al nivel 2 para ello necesito que los glotones coman carne cruda vaya esto le va a gustar a cualquiera de los glotones 6 nada más y nada menos mientras que en el zoo exótico interactivo necesito hacer que los cerebritos disfracen lagartos seis horas por mi primero con los cerebritos 6 horas 24 de muérdago cada uno muy bien y ahora veo que no se me interpone la de la gastroneta en el que seis glotones coman carne cruda 1 2 3 solamente ya que el tipo de la tienda de comis y estaba en el zoo bueno pues despacito despacito esto no va a cundir y va a haber que mandar dos veces a la gente a hacer estas misiones vamos con la estación de fresco y calientes 4 horitas ya muy cerquita de subir de nivel a esta estación artinta es como está disfrazando lagartos pues nada mientras veo como van llegando ya los personajes a currar nada más y nada menos que en tres sitios los estoy mandando a trabajar pues me pongo como loco aplastar fiesteros porque también tengo pendiente el segundo premio del acto 2 el abercrombie enrich es un edificio y lo quiero me quedan todavía a muchos 5.700 muerdagos son un montón y aunque sigo mirando entre las cosas que puedo fabricar la verdad que es que no me apetece ninguna excepto el con center pero me quedan 60 bolitas de navidad ya estoy ansioso porque se lancen los retos semanales y conseguir esas 20 rosquillas voy a ver si están todos los personajes con pulgar hacia arriba se montonazo de muerdagos precioso cuando consigues algo así tan fantástico cuando dices ahí va es que pillado aquí lo menos 300 de muerdagos pues alucinas tengo ya 5.149 de muerdagos 1269 de bolitas de navidad y esto me hace estar justamente a la mitad de conseguir el abercrombie en rey esto ya me queda a luchar mucho 5.100 con 1814 lazitos y voy al zoo exótico ya llevo 5 de 8 cerebritos disfrazando legartos pues mando a tres más lisa bueno mando hasta martín también que no pasa nada ya que en el castro neta también voy a tener a la mitad fecha eso es 3 de 6 que corman carne cruda los glotones por comandar a tres más cuatro horas lo tengo finiquita aún que bien que bien luchando para que suban esa gastroneta y ese zoo de nivel a limpiar los tejaditos ya estoy casi otra vez en el millón con la tontería después de haber hecho aquel gasto que de fiestero como me gusta y el sonido que hacen me encanta y tantos fiestero se ha aplastado y vecino se ha visitado que ya puedo construir el con 20 en 1123 lazos 1.286 bolitas sólo da dinero cada ocho horas y un poquito de experiencia pero es que me encantan las edificaciones allá voy mira qué más todo brutal pero ya tengo el concerter le tengo que colocar voy a tener que comprar otro terrenito o lo bestia me encanta me encanta me encanta es bestial qué cacho de edificio voy a gastar me 44 mil 39 mil esta zona mejor 39 mil de dinero para ponerle el con center y que no me tape el zoo primero lo quito un momentito va al inventario y voy a quitar la basurilla que hay por medio mandándolo un rincón es que mira que son guarro los de príncipe como han dejado todo a ver esto si cabe y vale pues voy a sacar del inventario el es con center ahí está usando un tipo de carter dragón lo voy a colocar sin que me tape el zoo es con center y esas bocas de dragón a vale esto es de de springfield gates mejoran ecologismo para que no pues venga lo voy a poner porque quedan bonitas y porque me apetece porque sí pues tengo dos parecen unas rocas raras pero bueno lo voy a poner y ya está bueno que chiquitito yo quería que era más grande voy a ponerlo por aquí que haga así como un poquito de decoración yo sé que son de springfield hay pero bueno da igual ahí se queda muy bien tengo muchas cosas aquí de springfield hay pero ahora estamos con el evento de navidad bueno si tengo aquí todas las cosas del evento de mono raíz o hasta un coche ahí una onda del charmer hay muchas cosas buenas en ese inventario pues venga vamos con el es con center que se construya que se construye así when everything else is booked bueno luego lo traducimos y me acuerdo el es con center sí señor es precioso no da nada nada más que dinero pero bueno a mí me ha gustado un montón voy a mover un poquito los árboles irregularcillos porque no se ha validado la el reto voy a volver a sacarlos ahora si los coloco a este lado un poquito más para acá y es que tenemos el problema de que no se ha validado el primer reto que era construir árboles árboles el arbolitos irregulares de navidad pero bueno confío en que lo arreglarán y que pronto este reto saldrá como validado pues ya está es con center fabricado y mira por donde me apetece hacer un muñeco de nieve del abuelo que me cae estupendamente este personaje el abuelete por 79 lazos le tengo inmortalizado en esta estatua de hielo donde le voy a poner pues mira hay cerquita de homer y bar simpson estupendo tres generaciones abuelo padre hijo pues nada más por hoy espero que te estés divirtiendo que no te pierdas la serie que pronto van a validar lo de reto semanal no te preocupes lo validarán ese reto para que consigamos las 20 rusquillas así que estad atentos porque seguimos jugando e investigando a los simpson springfield en el super evento navidad invierno 2015 hasta luego ahhh y y y y y